Llegamos al practice room, sanos y salvos, congelados Me biche Están calados, realmente calados Es calados, tenemos que calmar un poco y 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 a listen to a back crack what's going on with my body ya llevo como dos horas aquí por alguna razón mi cuerpo no mi mente no le gusta estar más de dos horas aquí entonces vamos a salir un poquito a caminar a agarrar aire fresco porque esto me vuelve loco claustrofóbico oh my god vamos a ir Es muy, muy caliente. Creo que... ...me decidí que me hiciera el decisión con este hootie y estos sandales.